Volvemos en directo a la plaza de la campana, lo que le comentábamos hace unos instantes, el decorado ha cambiado absolutamente en este inicio de la carrera oficial. Como ha cambiado también el resultado del partido con Postel a Sevilla, y no es que, bueno, antes de que no lo dijera, ya lo habíamos adivinado por los gritos de júbilo, tanto de Juan Carlos Vara como de Santiago Guerra, sevillistas totales, que nos han comunicado de esa manera el 0-2 por ahora. Tienen todavía 25 minutos, ¿no? No se preocupe. Bueno, lo que vamos, Paco. Ahí está. Ahí está el paso parado en la altura del palquillo del Consejo, un paso de características góticas al completo, exornados con Cardo. Ya se ha levantado. Cuatro gachones, cirios de cera roja. Y esa sudario tan característico, uno de los cuales, precisamente en el negro, lleva la leyenda tan conocida en este paso, el Morte en superávit. La muerte venció a la muerte. Ven ustedes esas dalmáticas negras que preceden el paso de la canina, que es como lo conocemos todos, que han sido realizadas por las monjas camelitas de Utrera. Bueno, esas no precisamente, serán las del paso de la onda. Este es el segundo paso alegórico que vemos en la tarde de hoy Sábado Santo. Ahí está la leyenda, a la que se refería nuestro compañero José Manuel García. Un paso que se leó por primera vez, allá por 1.600, casi, 1.693, un paso que lleva, imagínense ustedes, este paso que lleva el llamador en la Zambrana. No lo lleva, pues no tiene sitio. Claro, prácticamente no hay sitio entre el faldón. No tiene sitio, entonces lo lleva en la Zambrana. La imagen de la muerte con la guadaña y un dragón, a su lado, con una manzana del pecado original en la boca, se completa el paso con las dos escaleras. El triunfo de la Santa Cruz, de frente ya aproximándose a Calle Serena, ahí está el dragón, el que creo que hacía referencia, su primer plano. Y se va, rápidamente. En cuanto nos digáis, nos vamos a ir a los palcos, porque tenemos allí a Pedro Preciado. Que nos va a contar qué está pasando por allí ahora. Porque ahora lo que viene, ya lo divinen ustedes por detrás. Son las representaciones de las hermandades de penitencia, y después vendrán niveles detrás de las representaciones. Pues, larguísimo, bueno, lo dividen entre los dos pasos, entre el de la urna y el del duelo. El tema de la representación y finiles. Esto es lógico de las instituciones. Atención a la calidad de los filiales. Atención a la calidad de los filiales. Esta cofradía también tiene algún argumento. Bueno, las capillas del paso son... El paso es fantástico, ¿eh? Esto sí que parece un altar, ¿eh? Sí, sí, un altar. Empieza a mirar desde abajo. Un altar gótico. Un retablo, un altar, cualquier detalle del paso, si se fijan. Este plano es extraordinario. No descansa la cabeza sobre el almohado. Qué bien. Qué bien. La talla del pelo de este paso es... De este Cristo es prodigioso. Es un Cristo muy mesino. Está atribuido. No se sabe si es de mesa o no, pero del taller seguro, porque es que guarda todas las... Todas las... Nos acaban de entregar en este momento una estampa de marías santísima en su soledad. La que ahora mismo no está en San Lorenzo, porque ya está en la calle. Suena la banda municipal de Sevilla. Aquí estamos hablando de calidad. Estamos hablando de calidad sonora. Mira qué manos, Paco. Sí. Y el rostro, los dientes, la nariz... Y mucha serenidad. Nada de descoyuntamiento, nada de moratones, ni abundancia de sangre. Muchísima serenidad. Más un sueño. El paso representa más el sueño que la muerte. Una auténtica maravilla, ¿eh? Sí, ya lo venimos anunciando, así es que... Es una auténtica maravilla. Las cosas son como son. Y al fondo los romanos, por cierto, algunos con penacho negro. Te enseño el de luto. De luto. Están bien puestos hasta los claveles, Paco. Todo el punto es muy armónico. Los costeros todavía no están dorados. Cuando terminen de dorarse, pues... Tendremos otro gran lujo en Sevilla, en la tarde del... Sábado Santo. Ahí están los romanos arrodillados. Arrodillados, con la rodilla derecha en tierra. Haciendo algo que ya no se hace en el ejército. La posición de rindan armas. Si hacía antes, solamente al santísimo sacramento. Otro de los grandes cristos desconocidos de Sevilla. Otro de las grandes imágenes que a mucha gente se le va. Los párpados, la forma de cerrar los ojos de este Cristo también es prodigioso. Y la anatomía, es que está anatomizado, está moderado de una manera impresionante. Yo ya le conté la anécdota de mi hijo, ¿no? Sí. Que lo vio en el cuerpo descubierto y me dijo, Papá, ¿es un hombre de verdad o es una imagen? Es que verlo en la calle San Gregorio, cuando es el Vía Cruces de la Hermandad, pone los vellos de punta por ese realismo tan conseguido que tiene la imagen. Sí, porque parece dormir. Totalmente, totalmente. El tamaño, las formas, el volumen, todo. La encarnadura. También ha habido variación en la vestimenta de los... Sí, lo acabamos de observar. Y es que nuestro compañero Antonio Casado está en todo. En todo. Además Antonio Casado es un hombre muy sensible para estas cuestiones de la estética. Ahí tenemos la banda municipal, que es otro de los grandes lujos que tenemos de Vía, ¿eh? Con el señor director al frente. Don José Alvero Francés. No me diga usted que no está bien conseguida la música, la conjunción de la música que estamos escuchando con el paso. Silencio en la campana en este sábado santo. Está muerto el señor. Por cierto que como tal, y hablando de cómo representa Sevilla las cosas, Paco, en una urna nunca llegó a estar, ¿no? Según los textos. No, porque los judíos envolvían el cuerpo en una sábana, lo ponían encima de una losa. Allí lo dejaban tres días. Luego sepulcro. Y después lo sepultaban. Lo metían dentro de un sepulcro de piedra, la misma losa que le había servido para sustentar el cuerpo. En vuelta la sábana se retiraba, se introducía el cadáver en la urna de piedra y se cubría con esa losa. Esto es un prodigio, ¿no? También nos debería mover a la reflexión ese contraste tan brutal, ¿no? O sea, un dios muerto en una urna de cristal, paseándose por calles llenas de escaparates, de urnas de cristal también, donde se adora al dios del consumo. Esta es la Semana Santa, al ser un universo simbólico desplegado de una ciudad viva, da lugar a estos contrastes tan fuertes. Ahí se ven hasta la... ¿Usted se acuerda de aquellos tambores tan recortaditos que se llevaban a la mente? Así es verdad. Ya no son como los de ahora. Aquí están. Aquí están. Suena incluso a las sandalias, ¿no? ¿Las sandalias? Al golpear la acera incrustada en la calle sierra. Y ahí no llevan medias de seda, las piernas desnudas. Ahí ya tenemos las representaciones civiles y militares. Como es tradicional, como hemos visto en esa anterior imagen. Academias, colegios profesionales. Sí, hemos visto el colegio de médicos. Conchaquén. De arquitectos técnicos. De ingenieros industriales. Aquí están los tres ejércitos. Ahí el excelentísimo Ateneo con el presidente Enrique Barrero en el centro. Ahí lo tienen de nuevo. Esto pertenece a los ecos de sociedad. Imágenes que estamos viendo. Curioso en este cortejo, como se mezclan varios planos, ¿no? Lo que hemos visto antes es el Cristo yacente, la urna, la marcha fúnebre. Y ahora, bueno, antes la canina, con todo aquello que despierta. Y ahora la gente en la campana, pues, está pendiente de ir identificando a los integrantes de esta parte del cortejo. Gracias. 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 Este tipo de imágenes, Paco, recuerdan mucho que la Semana Santa empieza a tocar campanas de despedida. Sí, ahí tenemos al señor Gallardo, presidente del Colegio de Abogados. Y hay representaciones femeninas, cuando antes eran exclusivamente masculinas. Está José Ramón Rodríguez Gautier, capataz de Montserrat y de Santa Cruz. Al fondo vemos también el cuerpo consular. Cada vez más exiguo, porque Sevilla está perdiendo consulado entre la Unión Europea, que ya, claro, al ser todos ciudadanos de la Unión Europea, tampoco tiene mucho sentido. Y el desplazamiento, se quiera o no se quiera, de muchas actividades económicas. A la Costa del Sol, está haciendo que Sevilla esté perdiendo el cuerpo consular. Este adelgazando, en el sentido consular de la palabra. También vemos representación de órdenes, órdenes militares. Y aquí ya, a las... ¿Fray Carlos? Sí, a las máximas autoridades civiles y religiosas. Señor alcalde, que tiene que estar por ahí. Y ese señor que está a la izquierda de Fray Carlos, a la derecha, en sus pantallas, es el hermano mayor, el santo entero, don Daniel Jiménez Quirós, que, curiosamente, preside la cofradía sin vestir el hábito nazareno. ¿Y ahí el último paso? El paso del duelo. La Virgen de Villaviciosa. La Virgen de Villaviciosa recibe el pésame. Buena canastilla también, Paco. También, y en la línea neogótica que preside la cofradía. Detrás vemos los plumeros de la Policía Municipal de Gala. Bueno, pues ahí tenemos la máxima autoridad civil y religiosa de la ciudad. Lo que antes se llamaban los cabildos. El cabildo civil, el cabildo... Que representaría aquí don Alfredo Sánchez Monteseirín. Sin gafas. Y el cabildo eclesiástico, el cabildo arzobispal. Con gafas. Con gafas. De don Carlos, fray Carlos Amigo Vallejo. Y el hermano mayor de la cofradía, como antes dijimos, en ese trío es donde se resume el cortejo, las representaciones. Y tenemos a su majestad, el rey, presidiendo la cofradía. Don Alfonso XIII. Muy firme, el rey, en actitud de... como de saludo, ¿verdad? Hace 70 años que dejó de ser rey. Tal día como es. Vemos al arzobipo sonriente, ¿verdad? Sí. Atención también a los bordados de este paso. De este paso. Y a esas flores que tienen tanto movimiento que son alelíes. Y al andar, también un andar muy característico. Estamos viendo muchas formas de andar este día en la campana, ¿verdad? Sí. Del variadísimo repertorio que nos ha ofrecido la cofradía de la Trinidad a este severo... Que aquí ni hay pálido ni la Virgen va sentada, pero sin embargo se ha resuelto... Está muy bien resuelto este paso. Muy bien. Muy bien. Este año se ha variado un poco la disposición de la figura. Para que la Virgen vaya mejor acompañada. Los bordados son... Muy curiosos, sí, además. Porque son muy antiguos, sin embargo dan una sensación de modernidad apabullante. Hay líneas que las copiaría cualquier diseñador de nuestra época. La Virgen viene muy bien vestida con ese tocado por la parte de abajo y por la de arriba en círculo... ...que se prolonga con la diadema. Ahí se observa perfectamente a la derecha de la Virgen a San Juan y a la izquierda a la Magdalena. ¡Fenomenal paso, eh! ¿Un paso de una vez? ¡Fenomenal paso! El Santo Antierro, la campana en directo en Sevilla Televisión, Canal 42, compartiendo con ustedes toda la Semana Santa. Aquí también estamos viendo el valor de la imaginería de Astorga. Estas son las figuras que acompañan a la Virgen. La Virgen es de Cardoso Quirós, de finales del XVII. Y el grupo escultórico llama mucho la atención porque no hay nada parecido en la Semana Santa. No hay ningún paso así. Ni que represente este momento en el que la disposición de la figura sea de esta manera. Y por fin aparece la banda de la División Soria 9, que es la que acompaña el paso. La acompaña porque el preside la cofradía, el capitán general en representación del rey. Que es el hermano mayor, como ya hemos dicho, de la cofradía. Ahí va el pendón de la ciudad, de la bandera de la ciudad. El ayuntamiento, bajo mazas. Aquí vemos la policía municipal en primer plano, de Gala. Y detrás la banda de música del Soria 9. Y detrás vendrá la compañía que rinde hombres. Los señores concejales del ayuntamiento de Sevilla. Y señoras, claro. Ahí vemos a don José María Pareja, doña Susana Díaz, don Adolfo Lama, don José Gallardo, don José Antonio García, don Rafael Carmona, don Antonio Rodríguez Galindo, doña Isabel Guerra Librero. Que a la vuelta pasará por la calle Alemanes. La cofradía, digo, ella no, porque se retirará en la catedral.